Oye, ¿es verdad que hay una empresa que es dueña de todo el mundo? Sí, se llama BlackRock. ¿Pero cómo van a ser los dueños del mundo? Si ni me suenan. Pues lo son. Ellos son dueños de Apple, Facebook, Google, bancos, farmacéuticas y muchas, muchas cosas más. Tienen más de 10 trillones de dólares. ¿Qué? ¿Entonces son dueños de todo? ¿Hasta de mi vida? A ver, a ver, a ver. No es tanto así. BlackRock sí tiene todas esas empresas y sí tiene todo ese dinero. Pero eso es porque son un gestor de inversiones. ¿Cómo? Sí, ellos se dedican a manejar el dinero de otras personas. ¿Entonces no controlan el mundo? Para nada. Ellos manejan el dinero de millones de personas y ganan comisiones por eso. Además que tú también podrías tener un pedazo de su empresa comprando sus acciones. ¡Wow! Mejor te empezaré a seguir a ti para aprender más de finanzas.